No puedo empezar de otra manera que dándote la gracia. Gracias por haber contestado aquel mensaje de un completo desconocido que te preguntó si tú eras de las catalanas buenas o de las malas. Alberto, mi moreno, mi jerezano, el amor de mi vida. Hoy es el día en que te hago la promesa más importante de mi vida. No entiendo una vida sin ti, sin despertarme por la mañana y verte a mi lado, sin cerrar los ojos por la noche y decirte que te amo, sin pasear por la calle y cogerte de la mano. Pero también es un día en el que quiero tomar un momento para pensar cuánto de orgulloso estoy de ti, Alberto. Cuando tú tienes un problema, por lo menos yo, yo sé a quién tengo que llamar y no me va a fallar. Siempre hemos sido tres, mamá, tú y yo, las tres maqueteras, las tres mujercitas batallando y siendo un equipo siempre juntas. El amor es lo más bello que puede llegar a tu vida. Es querer, es adorar y en ocasiones también sufrir. Experimentarlo es nacer, es vivir, es crecer, es sentir una fuerza superior que te impulsa, te motiva, te da alegría para seguir. El destino quiso que sus caminos se cruzaran y hoy somos testigos del infinito amor que se une. Apoyarse mutuamente en todo momento y escuchar las necesidades el uno del otro. A ver, para casa, buena noche. Nada, tres, dos, uno, que entiende, abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por tu paciencia, por tu cariño, por tu forma de mirarme, por cambiar mi forma de ver el mundo. Prometo ayudarte a amar la vida, a tratarte siempre con ternura y a tener la paciencia que el amor requiere. Gracias por acompañarme en todas mis locuras y por permitirme ser el escudero de las tuyas. Prometo seguir dando todo de mí para sacarte una sonrisa, porque esa sonrisa es la que me llega en el alma. Gracias por querer vivir esta historia a mi lado, que sin duda será la mejor historia de amor que jamás nadie haya escrito. Sigamos siendo el mejor equipo que existe. Gracias por enseñarme que los sueños se hacen realidad. Mi amigo, mi amante, mi todo. Te amo porque te amo, porque sería imposible no hacerlo. Te estimo amor. Te amo. Ahora y para siempre. ¡Gracias!